Ahora vamos a hacer la tortilla de resbordo, ah, resbordo ya, ah ya, hay que eso después que hicieron la masa que le quedó de la churrasca, ahí la van a echar ahí, abrieron la, ay no, espérate, echa ahí, echen ahí, ya, ahí a tirar nomás, eso, eso, ya, y ahora vamos a echarle la brasa, ya, ya tienen que echar toda la bracita, eso, ya todavía están ahí, le van a sacar un poco ahí, si igual se cose con fuego, adentro queda la masa, eso ahí, está buena, ah, está bien, tira el nervo de todo entonces, si se quiere, ¿y ese primero? ¿se contiene? sí, pues con todo, echarle todo, allá que tienen la bracita ahí, le falta cubrir, parece, allá de unos lados, no se importa que se produzca fuego, parece que se asan así, tírale, a lo mejor está encima y golpe, sí, total sombras así, no, ahí está bien, qué bueno que, ¿quién hacía tu abuelito? bueno, mi abuelita igual hacía así antes, con arena, así, y quedan ricas después porque, le tiró ahí, ahí parece que le quedó bien, ya, oye, quedó rico con agua, ¿cómo se llama? hamburguesas, hamburguesas, sí, ahí están los niños, no sé, ahí, quedaron, se parece que comieron todo, ahí quedó vacío, quedó, ahí el plato vacío, donde se comieron los niños, tan rico, así que, desde Punita aquí los niños, están tratando de que lo vayan en restaurar, que coman y todo eso, con petit bouché y todo eso, estos niños, aprenden ellos a cocinar lo más importante a futuro, la hermosura y belleza de Punita aquí, entonces ya están listos, bueno, qué bueno que estén acá, ya que mientras otros niños andan whatsappeando, jugando en internet, todo lo demás, todavía es lo bueno que ustedes como niños puedan jugar y participar y aprender, pues lo que están aprendiendo es que pudieron cocinar, hacer su propia comida, así que niños, felicitaciones, ya están preparados para el futuro, así que eso es importante, cuando no se tiene nada y se tiene leña nomás para sobrevivir o un fideo, yo creo que es bueno, sobre todo que ahí pueden aprender, así que ya puede ir la mano a su amigo y Cristóbal, eso bien, entonces un saludo ahí a Cristóbal y Joseph, desde Punita aquí las ramadas, esta es la tercera parte aquí, después tendremos que ver cómo quedó la tortilla, queda muy rica a veces, ya, 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 ya,